muy buenos días amigas miren en esta oportunidad les estoy trayendo una receta súper novedosa no se imaginan es una tortita de zucchini para esta tortita de zucchini vamos a utilizar esta pieza de 20 centímetros hermoso el color fíjense muy práctica muy versátil es esta sarténcita es de 20 centímetros de la línea agua es en ustedes saben que la línea en la que yo cocino es es en bien amigas van a ver cómo de fácil la vamos a preparar y no vamos a prender el horno para hacer esta tortita así es que vamos con los ingredientes amigas bien acá en un pocillito vamos a juntar los huevos el aceite media cucharita de vainilla ya una vez que ya lo hemos mezclado bien lo separamos y acá que ya está nuestro zucchini ralladito le vamos a echar el azúcar a gusto también el azúcar se le puede aumentar o disminuir le vamos a poner acá las pasas el jugo de naranja lo juntamos todo y acá vamos a tamizar le todos los ingredientes secos o sea la harina la canela el bicarbonato y el polvo de hornear le vamos a poner una pizca de sal van a ver lo fácil que es como todo lo que preparamos nosotros en ese lo bueno es que ahora que ha subido el gas no tenemos que gastar en tanto gas no prendiendo el horno bien ya esto que ya está mezcladito le vamos a añadir los huevos que hemos batido no hay nada como hacernos en casa un quequito saludable miren la cantidad de de zucchini que hemos tenido son dos zucchini chiquitos o uno grande en este caso tenía yo un zucchini grande lo hemos utilizado así bien acá ya tenemos nuestra sartén en mantequillada y vamos a echar la mezcla lo tapamos acá lo vamos a poner a un fuego bajito súper bajito que se llama el fuego corona han pasado 40 minutos amigas y ya nuestra tortita está miren cómo ha levantado está bien esponjosita vamos a desmoldar la miren qué doradita como quedó nuestra tortita doradita bonita ahorita la vamos a partir todavía está muy caliente pero igual la vamos a cortar miren amigas cómo quedó todavía está caliente pero esponjosita muy linda muy rica tiene un aroma bien con esta riquísima tortita de zucchini me despido y no se olviden de visitarme en mi web betilosada esen bien nos vemos a la próxima amigas la honor ha 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 ha